Hey, a ti que nos estás viendo, Sol FM y RCC Media te tienen un aire acondicionado y dinero en bonos para papá. Para participar, solo debes suscribirte a nuestros canales y seguir los pasos de la descripción. ¿Qué esperas? Ya yo tengo los míos. Mira, tú sabes que ayer sucedió algo bien interesante, y es que tenemos un dominicano en el Salón de las Famas, que es Adrián Beltré. El Coyac, otro más, ya me parece que somos cuatro en total. Cinco en total, bueno, pero para más detalles, para esas confusiones, aquí está Manuel Tellez Marega. Otros en este programa, el mismo golpe. No le he tocado. El Mano Mano del Puente, mi hermano. En primer lugar, buenas tardes para todos, siempre es un placer encontrarnos con todos ustedes. Un paréntesis antes de entrar con Beltré. Tú sabes, yo creo que ahora que tú mencionas a Jack Veneno, yo sé, que fue el primer superhéroe en República Dominicana. Claro, y el primer influencer de este país. Influyente. Sí, sí. De verdad. Influyente, influyente. Influyente, aunque la traducción es la misma, pero en la práctica no lo mismo. Y para que no se confunda, ¿verdad? Sí. Tú sabes que ayer, ayer, primero, arroba Marega Deportes en Twitter. Entrega, 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 entrega. En Instagram también, en mi canal de YouTube, hablando de YouTube, estrenamos, yo lo decía el lunes pasado, que íbamos a estrenar una entrevista sumamente importante. Francisco García. Sí, señor. Yo la estaba esperando. Qué palo, dices. Fue un palo. Es una entrevista que todos vamos a disfrutar. Sí, porque Francisco habla poco. Y un tipo llano. Es un tipo muy llano. Y directo. Y Francisco la vivió toda. Estamos hablando de un tipo que duró 10 años en el mejor baloncesto del mundo. Una entrevista que va muy bien y que dentro de un par de días vamos a sacar la segunda parte. Dios mediante, agradezco a todos el apoyo. Y el que no la ha visto, bueno, que la vea y habla por primera vez, por ejemplo, de un tema de Charlie Villanueva. Habla del tema de Horford. Habla del tema del manejo del baloncesto dominicano. Bueno, él explica por primera vez el tema de las pensiones, cómo se maneja en la NBA, que va de una forma escalonada, las inversiones que ha hecho. Todo eso en una primera parte. Y en la segunda parte se tocan varios temas interesantes también. Que la gente esté pendiente. Y de nuevo, reiterarles las gracias por el apoyo. Tú decías, Álvaro, el tema de Adrián Beltré. El COYA. El COYA. El primer dominicano que llegó al Salón de la Fama fue Don Juan Marichal, que también tuvimos el honor hace un par de meses de entrevistarlo. Pero también para nuestro programa y también nuestro canal de YouTube. Cuando él dijo de los 20 mil dólares que usted brincó. Sí, yo no. Pero ven a... No, pero tú sabes que hay algo que yo no he subido, que él me dijo. ¿Qué? Que Jody Mayo se ganaba prácticamente 100 mil haciendo eso. ¡Wow! Pero ¿cuál era la mecánica? No, firmando. ¿Ah, firmando autógrafo? Oye, ¿qué pasa? Son tres días que tú puedes ir a firmar autógrafo. Por ejemplo, si Álvaro llevaba un bate, si decía HOF Juan Marichal, costaba tanto, si es una gorra, si es una jersey, y son tres días. Marichal dice... Sí, porque hay muchos coleccionistas allá, Ñonguito, que cuando lo llevan a lugares que se dan cuenta que son originales, te dan un dinero por eso. Te dan una molla. Entonces tú puedes durar tres días en una semana haciendo eso. Marichal duraba un solo. Y él decía que haciendo eso un solo día, él ganaba más dinero que lo que ganó en su carrera completa. Y mencionó el término de 20 mil dólares. ¡Wow! Fue una cantidad alarmante, pero yo sé que es así. Y Marichal está sano hace rato. Sí, pero Marichal en la época generó un dinero. No, y después, porque recuérdate también que él ocupó cargos públicos importantes. Marichal, Juan, Don Juan, fue el responsable de democratizar aquí el tema de la pelea de gallo. Porque aquí las espuelas eran de otro material y solamente las podían utilizar los que tenían cuarto. Entonces él, cuando era ministro o secretario de deportes en ese momento, introduce las espuelas plásticas que no costaban prácticamente nada y todo el mundo podía tenerla a nivel de peleas gallísticas. Y eso fue un aporte, porque un deporte. Pero oye esto, Ñongo, Don Juan Marichal, que está aquí registrado en Baseball Reference desde el 1961 hasta el 1974 ¿Cuánto ganó? Generó 1.197.000 dólares en la época. En aquella época. Estamos hablando que ya en el 70 él tenía un millón de dólares. En el 1970. Claro. ¿Hace cuánto? 54 años. Sí, pero eso es... Pero se lo ganó todo de la carrera. Estaba a la para ahí en esa época. Mira a ver si es su carrera completa. Es la carrera completa eso. Es la carrera completa. Claro, no se ganaba tanto. No era que es un mal salario. Bueno, acumuló. Lo acumuló. Señores, pero es que todo está en la... Es que en la época ese millón de dólares ahora mismo son los 200 que le dieron a Carlos. No, no, Álvaro, no. No, Álvaro, no. ¿Qué no? Imposible. Si tú lo metes en el tiempo. No, es mucho menos. Es mucho menos. Es mucho menos. Tú sabes que eso es interesante porque tú sabes que tienes que aplicar el tema de la inflación y la contextualización también. Por eso Alex Rodríguez es un tipo tan imponente y es un parteaguas. porque cuando se daba un contrato de 100 millones se estaba acabando el mundo. Él se le ocurrió la brillante idea de firmar dos de más de 200. Primero firmó uno por 254. No lo cumplió completo. Se salió de ese y firmó otro por 275. Hoy, ¿cuánto tú dijiste que le dieron a Cano? 240. 240. A Alex le dieron 254 en el 2000, en el 98. Hace 20 años. Ese sí. Ese sí. Ese sí un dinero. En ese año sigue. Lo que te quiero decir, ese sí. Y duró un tiempo que nadie le podía pagar más que a él. Duró un tiempo que él tenía que cobrar por lo menos un dólar más que cualquiera que se le asimilara a su salario. Que eso le pasó a Willie Mays también. Sí. Tenía una cláusula que nadie le podía pagar más que a Willie Mays. Que falleció en estos días. Ahora el de Bobby Bonilla todavía... No, y Mani Ramírez también sigue cobrando. Hay un grupo. Hay un grupo. Pero otra vez el día de todo el grupo que sigue cobrando. No, pero eso... Lo que pasa es que el de Bobby Bonilla es... Incluso tiene un día también. Tiene el día. Me parece que cada primero de julio... El Bobby Bonilla de ahí. El Bobby Bonilla de ahí porque él agarró y firmó un contratazo y dice, espérate, yo no te puedo pagar, te voy a dejar libre, no, pero dámelo prorrateado y todavía... Pero hay un contexto histórico con eso. Fue cuando Madoff tenía tantas relaciones con muchos empresarios, entre ellos los dueños de los Mets y muchas empresas quebraron. No le pudieron pagar el contrato de Bobby Bonilla y le dijeron, ok, no te lo puedo pagar, te voy a dar esto un poquito más, pero durante un tiempo y por eso es que él está cobrando todavía. Sí, interesante. Y para seguir en el mismo orden, Marichal, luego Pedro Martínez, luego llegó Blady Jr., Blady Guerrero Sr., padre, luego David Ortiz y ahora llega Beltré. Que con Beltré hay algo sumamente interesante. Pues yo como muy rápido. ¿Cinco? ¿Con cinco años? ¿Y Beltré tiene cinco años que se retiró ya? Pasa de una vez, papá. Dentro de un par de años viene Alberto Pujols. Una carrera se hace en cinco años, la gente perdiendo tiempo. Y una pregunta, que sepa. Y una pregunta, Marega, una pregunta, si hay varios que están ahí que tienen más de cinco años, por ejemplo, Beltré como sale después de adelante, no sé si tú si me explico, si hay uno que está en espera y que tiene diez años que se retiró. Ah, pero Beltré tiene cinco. ¿Pueden coger la delantera? Claro, pueden coincidir en la boleta. Recuerda que tú tienes diez años que si tú sacas al menos el cinco por ciento de los votos, tú eres elegible al otro año. ¿Quiénes están en espera de nosotros, así como de renombre? Bueno, Alberto Pujols. Con probabilidad real. No, pero se pasa. Se pasa, pero digo yo, en la lista de espera, ¿quién está ahí? No, es que no hay otro, porque por ejemplo, probabilidad real, tú me dices Robinson Cano, todo el mundo sabe lo que sucedió con Cano, uno o una, en dos ocasiones. Tan bueno el número que tiene. Si tú me dices a mí, Alex Rodríguez, si es por los números, debía entrar hace rato, pero todo el mundo sabe, si tú me dices Manny, Sammy, Sammy, que yo de verdad, yo tengo un tema con eso. Yo también. Y para mí, es una doble moral muy alta que lo que ha sucedido con Samuel Sosa, porque es que, brother, es que no. Debe haber una anistía para ellos. Es que no, es que no. Oye, cuál es la dicotomía, porque un tema de coherencia también. Lo voy a explicar lo más llano posible. A Sosa y a Maguire, específicamente a ellos dos, se les acusa de que consumieron muchísimo esteroide. ¿Verdad que sí? Sí. Vamos a poner que es verdad. Ok, son culpables. Sin embargo, tú tienes que preguntarte, vean acá, ¿quién era el comisionado en esa época? Era Albert Mena. Hay una cosa que se llama culpabilidad y responsabilidad. Diga el nombre, diga el nombre, no es nada. Si yo agarro a Albert y entro con un bate ahora mismo y le entro a batazo a esta cabina entera, ¿quién es el culpable de los daños? Yo. Usted. ¿Y quién es responsable? El dueño del programa. O el productor del programa. O el productor, el que está a cargo. Claro. Entonces, vamos a poner que es verdad que Sammy Maguire utilizaron el teroide. Ojo, cuando no era prohibido. Pero vamos a poner que sí, que también era prohibido. Háblame de vos. Ok, entonces, ¿cómo tú me explicas a mí, a Aniel, al amor, al que no esté escuchando, que el que permitió, el que no se dio cuenta, el que estaba al frente del negocio en ese momento, que era Voxelli, sea Salón de la Fama, en Sané, no. Sí señor. Eso es verdad. Sí señor. Está bien, pero otra cosa. No, 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 repóndele. ¿Dónde lo puso la China? No, pero de eso mismo, yo estoy de acuerdo contigo, no debe estar ahí. Pero donde voy es, que si hay pruebas con Sammy, hay pruebas. ¿Cuál es la prueba? ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está la prueba? Bueno, ¿por qué no está en la, porque se, acuérdate que salió, acuérdate que salió el famoso reporte, Mitchell, de los ciento y pico de nombres. ¿Pero qué tanta credibilidad tiene eso? Bueno, aparentemente. Pues yo me voy a su listado ahora mismo como quiero. En el caso de Alex. ¿El Mitchell? ¿El Mitchell de qué? Vamos a salir con nosotros. En el caso de Alex, sí. Porque Alex lo admitió. Pero Alex lo admitió. Pero él. Salió de eso, Alex salió de eso. Él lo admitió. Y Alex hizo algo sumamente interesante también y arriesgado. Alex desafió al sistema. Sí, sí, sí. Y Alex recibió la multa, la suspensión más grande de la historia. ¿Cuánto le pusieron? Le metieron dos temporadas. Sí, señor. Dos temporadas sin jugar. ¿Tú no te acuerdas? Porque se fue de tú a tú ahora un tipo inteligente. ¿Qué está haciendo Alex? Limpiando su imagen. Sí. No, la limpió hace mucho. No, la tal... Eso es un proceso. Si tú te fijas, él va subiendo en el porcentaje y él no ha dado un honrón más. Y una pregunta, Marega. Porque lo que votan, perdón, son seres humanos. Y en todo... Donde quiera que hay un ser humano, ¿qué hay? Susceptibilidad. Sí, eso es así. Lamentablemente. O afortunadamente para algún caso. Y una pregunta, señor Marega. ¿Alex Rodríguez se retiró o la Grandes Ligas lo retiraron? Buena pregunta. Yo creo que fue un conjunto de cosas. Fue un conjunto de cosas. Te voy a poner otro ejemplo para... Que le iba a romper el récola a Barribón a Alex Rodríguez. No, no era eso. No, no era eso. El que siguió la carrera de quien ha sido para mí el mejor pelotero de la historia. Por lo menos yo no he visto uno mejor. Barribón. El enferloco lo dejó loco. ¿Usted cree que es verdad que él no podía jugar... ¿Pelotero o bateador? No, pelotero... ¡Ay, qué buena pregunta! Cuida conmigo. Sí, no es el... ¡Hey, la tiene! ¡Hey! ¡Hey, la tiene! ¡Ha tenido! ¡Ah, la tiene! ¡Han tenido! ¡Han tenido! ¡Qué hoy! ¡Es una muy buena pregunta! ¿Sabes por qué? No es lo mismo, pero con él sí se aplica. A la gente se le olvida lo que hizo Barribón en los primeros 10 años de carrera. Desde que estaba con los piratas. si tu quieres Albert tu le puedes quitar a Barry Bonds todo lo que hizo del 2000 para allá todo, quítale todo, todo y el tipo tiene una carrera de salón de la fama más de 500 robos, más de 500 dobles guantes de oro, MVP 40-40, ese tipo ha sido de los más completos de la historia el tipo que con el tiempo fue que nada más se fue quedando DH, que ya estaba un poquito más pesado, pero el tipo era un atleta esa es la palabra, era un atleta lamentablemente para él lo primero que uno recuerda que es lo último que ves, entonces lo último que tuviste era, y ahora, y si tu lo quieres segmentar para mí, déjame meterle un para mí para no ser tajante no ha pasado un bateador como ese es simple brother, ese tipo en una temporada cogió 200 y pico de boleto o pero por allá anda un videíto que hasta en el home run derby que él participó en el último, le tiraron un intencional que el queche se paró y base por bola con la base llena increíble tú estás escuchando tú sabes lo que es eso o sea, tú tienes ¿qué pasa cuando tú dices un boleto con la base llena? no, que ya una carrera baja entonces te están diciendo yo prefiero que baje una y una cuatro ¿dónde te ha pasado? un millón extraordinario lo que te iba a decir con con Beltré que es una una bonita carrera para para tomarla como ejemplo porque y yo yo recuerdo cuando hablamos eso aquí hace un par de años un año y pico yo decía Jonito Beltré no tuvo una o sea, Beltré no tuvo un gran pico pero tuvo una gran carrera que no es lo mismo hay jugadores que tienen gran carrera con gran pico por ejemplo Ken Griffey Jr. exactamente tuvo una gran carrera tuvo un gran pico pico es los mejores 5 o 7 años de tu carrera en tu prime Beltré que lo tuvo Pujol también que lo tuvo Pujol 10 años de Pujol son probablemente de los mejores claro Pedro Martínez por ejemplo ahora lo de Beltré Beltré nunca fue déjame ver como yo lo acongo es que el dominicano es muy susceptible nunca fue ese gran referente sin embargo el mérito de Beltré es primero que se mantuvo saludable en el tiempo y saludable con calidad si señor porque esa esa longevidad que es un mérito con calidad como se puede jugar mucho constante constancia una pregunta Maregas perdona que te interrumpa de los 5 que han sido exaltados al Salón de la Fama Beltré ha sido el más votado sin duda y por qué porque él superó a gente con tanto nombre como Pedro o como David que le superan en popularidad en simpatía te digo por qué qué pasó porque se reía cómo que se reía pero si era por eso David yo creo que que lo explique Maregas tú no corres a nada no a qué se debe esa puntuación a por comediante del año que le están dando a qué se debe a mí me sorprendió y el trato con los periodistas no pero que David también era un caballero el que era un poquito medio pesadito a veces era Pedro que tenía un carácter fuerte y mira que yo tuve suerte con él en el 2012 yo le hice una entrevista muy buena a Pedro Martínez pero él distinguía mucho con los periodistas norteamericanos él tenía su tema tenía reserva esa reserva a qué se debe que Beltré pudo llegar estos números tan altos con relación a los cuatro que es lo que yo creo lo que dijimos ahorita son seres humanos y que es lo que hay susceptibilidades y también el pensamiento va cambiando tú mencionabas que es el mejor match el de David Ortiz porque por ejemplo a don Juan Marichal lo penalizaron por el el encontronazo con por el libro aquel sí que él agarró el bate un bate a Pedro no yo sino la sociedad norteamericana se la tenía guardada el tema de cuando don Siver iba para arriba de él él no lo extrayó porque el libro se lo quitó de encima van dos verdad a David lo penalizaban por el tema de que bateador de sin nada como que eso es un sacrilegio donde él no él no inventó esa posición él simplemente fue el mejor de esa posición eso ok entonces Vladimir Guerrero no hablaba con la prensa porque nunca le interesó o no tuvo la facilidad de hablar en inglés y era muy tímido también y era muy tímido muy introvertido entonces cuando tú unes todos esos elementos con Beltré que se da jugador de posición si era élite defensivamente si 3000 indiscutible si afable con la prensa si un tipo constante constante lo que yo he visto como en los videos que han subido era como muy cómico si jugaba con su compañero como alegre exacto pero para mí porque no por un tema de calidad porque yo te pregunto por qué Griffin Junior no entró con el 100% o Nolan Ryan o Greg Madden la constancia Marega que en Griffin tuvo años muy malos en Cincinnati no fueron los mismos años de Seattle imposible eso es lo que pasa Mariano Rivera es el último el único que ha entrado 100% unánime algo que yo no yo todavía al día de hoy no lo entiendo ¿por qué? ¿por qué no? no, no, no porque no debía ser el primero no debió ser el primero no que no se lo merece pero no es que tú evalúas o sea Mariano fue un referente en una posición importantísima claro pero Mariano Rivera no tuvo mejor carrera como lanzador que por ejemplo Randy Johnson Randy Johnson es uno de los tipos con más pico oye bien 4 o 5 pico en una carrera y tiene longevidad y tiene pico y ganó con Arizona a mí no se me olvide esa serie mundial del 2001 Arizona contra los Yankees de Nueva York que prácticamente dos lanzadores le ganaron esa serie mundial a los Yankees tiene razón él y Kurt Schilling que ese otro que fue unos comentarios políticos ¿ves lo que te dice? sí, sí, sí tú sabes que hacen algunos votantes por ejemplo Ñonguito está en la boleta y Ñonguito tiene el número de Salón de la Fama y viene uno de los que dice Ñonguito no, tú sabes qué dice como Ñonguito está seguro voy a votar por la More y tú no puedes votar por los dos bárbaro son mequinos los periodistas tú puedes votar por 10 este es el próximo que tenemos Maréga Albert Pujols casi seguro seguro 100% seguro ¿cuál es el país latino que más tiene? ey, cuidado espera, está bebé no, cuidado que está Puerto Rico está Venezuela está Dominicana que siempre está en la competencia tengo que revisar pero me parece que Puerto Rico Puerto Rico sí, Puerto Rico sí, Puerto Rico me parece nosotros tenemos 5 sí, sí es una pena porque por ejemplo sí, confirmame eso yo se lo digo sí, ahora mismo es una pena porque el caso de Cano Cano iba en un Ferrari a 300 pero directo pero lamentablemente en las dos ocasiones quedó positivo mira, mira nosotros tenemos por ejemplo a Sammy que era para adentro Manny para adentro Robinson para adentro esos son 3 y AleRod ey, empatamos con Puerto Rico con 5 empatamos con 5 pero que hay que ver y David Ortiz está claro no, no nos vamos ahí arriba porque si Albert Pujols entrar Albert Pujols pues sí, con Pujols sí, con Pujols hay algunos puertorriqueños Marichal, Pedro Martínez Vladimir Guerrero, David y ahora recientemente Adrián Berto pero Puerto Rico vuelve a empatar con Dominicana con Yadier Molina pero lo que pasa es que Yadier es menos seguro que Pujols menos seguro no, menos probable oye bien lo que estoy diciendo para mi es salón de la fama pero cuando tu pones esos dos nombres hay una que es una línea y hay otro que todavía Yadier pasa con 80 si Dios lo permite si Dios lo permite tu sabes que yo quiero destacar algo rapidito sobre David Jones que es un nuevo NBA que tenemos en República Dominicana que también tuve la oportunidad de entrevistarlo en Semana Santa David Jones si un tolete de jugador de Huachupito un muchacho bien formado y Filadelfia le dio un contrato doble vía y algunas personas han preguntado en redes sociales que que significa el two way contract lo primero es que tu tienes que saber que un contrato de doble vía solamente te permite estar 45 días máximos máximos en el mejor baloncesto del mundo una temporada de la NBA tiene 170 días como tu cobra bueno 45 días arriba 45 días en la Gili o en la filial que tenga Filadelfia de la Gili esos 45 días como se te pagan por el rateado el salario mínimo de la NBA es alrededor casi llegando a un millón de dólares y tu dices bueno si 170 días es un millón 45 días y tu dices el máximo que te puede ganar subiendo a la NBA ahora bien que es lo máximo que puede ganar un jugador si completa los 45 días en la NBA y su temporada de la Gili alrededor de 300 mil dólares son malos no son malos son muy buenos y están obviamente codeándose en el mejor baloncesto del mundo tenemos también juegos olímpicos que empiezan mañana en 4 días en 4 días inicia no en 4 días el próximo 26 los juegos olímpicos donde tenemos donde tenemos a la punta de lanza que es Marilay de Paulino un pequeño bosquejo rápido tu sabes que a mi me da mucha mucha pena porque cuando vienen los juegos olímpicos nadie o poca gente menciona este nombre Alberto Torres lo tengo aquí apuntado de la mota quien fue ese no sabemos Alberto Torres se fue el primer atleta de República Dominicana en participar en unos juegos olímpicos el comité no hace mucho el comité olímpico dominicano se formó se constituyó en el 53 en el 54 el comité olímpico internacional lo aprueba 10 años después en el 64 en Tokio República Dominicana participa por primera vez en unos juegos olímpicos y ese señor de la vega velocista fue el primero y tu sabes porque yo lo menciono porque para llegar a Feli Sánchez a Marileide y Paulino o sea tu no puedes llegar a 10 sin pasar por uno a ti y yo veo que cuando vienen los juegos olímpicos es verdad se habla de Feli Sánchez como debe de ser de Marileide de Luguelín pero ese muchacho hay que mencionarlo tú entiendes porque ese fue el primero el que abrió la puerta yo soy muy respetuoso ¿y en qué disciplina estaba él? velocista atletista es como igual que Pedro Julio Neolasco hay generaciones que no saben que la primera medalla en República Dominicana la trajo un boxeador en el 86 y luego tuvo que esperar que viniera Feli Sánchez en el 2004 para la segunda y por ahí se fue Marega finalmente canal de YouTube por favor para que la gente te siga y Instagram arroba Marega Marega Deportes en Twitter en Instagram y también en mi canal de YouTube pendientes porque en varios días tiramos la segunda parte de Francisco García y en esa entrevista ay si déjame decirlo al final les voy a dejar una sorpresa al final te lo voy a enseñar cuál es la sorpresa ahorita ahí Marega Deportes